El gobierno municipal en representación de los secretarios de despacho de las carteras de educación, hacienda, infraestructura y gobierno como los delegados de los entes de control, personería y contraloría municipal ante la negativa de algunos docentes y estudiantes, esta fue la preocupación de la jefa de la cartera de educación que expresó Pues la verdad el balance es bastante preocupante y vuelvo insisto, es un problema de comunicación Definitivamente hoy el gobierno municipal vino aquí a hacer presencia, a dar la solución muy concreta a toda la problemática de la infraestructura educativa en la ciudad pero para un diálogo se necesitan dos partes, nosotros teníamos toda la información, toda la disposición pero lamentablemente la otra parte no quiso escuchar, aquí estuvieron presentes los señores rectores, los personeros y contralores estudiantiles y los integrantes del sindicato, lamentablemente los integrantes del sindicato decidieron levantarse de la mesa y no escuchar pues ante esto no quedó más solución que dar por terminada la reunión sin que hubieran escuchado todo lo que el gobierno municipal tenía por decir Por su parte el representante del sindicato Asinde que agremia a varios docentes destacó la voluntad política que tiene el gobierno de la ciudad futuro y las alternativas que fueron socializadas para buscar una solución a las inquietudes de la comunidad educativa A mi me parece que estuvo el gabinete del doctor Ekin David Juvenal tome una voluntad política para dar a conocerle la estructura educativa de todos los planteles que están afectados en estos momentos en Barranca Herveja Es preocupante un escenario que se ha presentado aquí en este recinto que muchos profesores han tomado una determinación caso indebida del comportamiento como formador de formadores lo digo y pido excusa a todas las autoridades de Barranca Herveja, a mis compañeros, a la amable audiencia que de pronto me van a escuchar Espera que para mañana el gobierno, sindicato y estudiantes participen de una reunión que será presidida por el alcalde El Quimbueno Altaona